Será Playa del Carmen sede del Certamen Internacional Turístico y Cultural denominado Diosa Maya 2012, en donde cinco bellezas féminas representarán a los países centroamericanos, en donde estuvieron asentados los ancestros prehispánicos mayas como lo son México, Belice, El Salvador, Honduras y Guatemala. El evento se realizará en conocido hotel de la zona turística el próximo sábado 18 de febrero, según se dio a conocer en rueda de prensa a la que asistió el presidente municipal de Solidaridad, Filiberto Martínez Méndez, quien se encargó de dar la bienvenida a las concursantes. Por su parte, Melisa López Guzmán, directora general de Turismo Municipal, explicó que a diferencia de otras competencias, ésta no tomará en consideración la belleza física de las chicas, sino que éstas deberán presentar una exposición sobre la cultura maya en su país de origen, incluido un desfile de trajes típicos, esto con el objetivo de fomentar el conocimiento y rescate de dichas raíces y costumbres. Además, como objetivo principal de la dependencia a su cargo, López Guzmán aseguró que están buscando ofrecerles a los visitantes de este destino vacacional no solo los atractivos naturales de la zona, sino también el misticismo de la cultura maya. Por su parte, la representante de México en el certamen destacó la importancia de que en la educación básica de la península se logre implementar el rescate de la lengua indígena maya. Pues, inculcarle más que nada para rescatar a los jóvenes, como yo soy joven, que se den cuenta de que no solo las personas grandes o los indígenas que viven en pueblos son los únicos que pueden hablar la lengua maya, sino que nuestros jóvenes debemos de inculcar y hacerle ver a los gobernantes de nuestras raíces, que deben de poner como obligación en las escuelas la lengua maya. Yo sé que es muy importante el idioma inglés, es un idioma universal, pero igual debemos de respetar nuestras raíces.